Y con la cual voy a abrir esta serie de canciones que voy a tocar para ustedes antes de comenzar con las preguntas. Bueno, buen viaje. Gracias a todos. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Saludarlos de nuevo. Eh... Eh... De nuevo. De nuevo esta noche. Ayer tuve un TKT Live Eh... Eh... Y bueno, pues, quiero agradecer a toda la gente que me acompañó por ahí y agradecer a toda la gente que se está uniendo esta noche. Eh... Una noche después de que estamos celebrando eh... eh, la salida de un Canto por México. con mucha emoción, quiero apurarme con las canciones para dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche y esta canción no forma parte de Un Canto por México, pero no me importa, la voy a interpretar esta noche en una canción de uno de mis compositores preferidos, El Flaco de Oro es una canción que quiero interpretar especialmente para todas las mamacitas de México y del mundo esta bellísima canción, una oda, un homenaje a la mujer, a la mujer divina, la María Bonita un saludo a todas las Marías y a todas las mamacitas y en especial un saludo a mi madre bella que si lo logró, porque me habló muy preocupada, porque no sabía cómo conectarse justo antes de empezar pues mamita, si lo lograste, te mando mucho, mucho besito, mucho amor muchas gracias por ser mi madre, muchas gracias por todo lo que te has rifado en la vida para que yo esté aquí de pie, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que eres y lo que significas para mí eres una gran maestra, eres una gran madre y te amo, especialmente para ti esta canción, esta bella canción, María Bonita Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagas tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, el pensamiento me traicionaba te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se entulzan los corazones pidiendo que me quisieras que transformaras en realidades mis ilusiones la luna que nos veía y hacia un ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida amores, habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del alma pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas recibo emocionada, jurame que no mientes, porque te sientes idolatrada júrame 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 que no mientes, porque te sientes idolatrada Ahí estuvo la María Bonita. Tu mamá sí se pudo conectar y te vio y te ama mucho, dice. Muy bien, mamacita, ahí estamos conectadas. Qué bueno. Saludos a todas las mamacitas. Hola, Carmen Ruiz, bonita, ya te vi ahí. También ya vi a Pamela Ocampo que anda por ahí conectada. Saludos, saludos a Keta, a Ketita, que ya la vi, que dice hola, hola y anda chateando con gente por ahí. Muy bien. Oigan, bueno, pues esta canción que sigue es mi sencillo actual. Una canción que le compuse a la música y al amor. Quiero, antes de platicar acerca de esta canción, bueno, voy a platicar un poco de esta canción. Esta canción la compuse especialmente inspirada en el primer momento en que pise el escenario. La inspiración de esta canción vino en una tarde muy rápido. La musa me visitó porque realmente pude componer esta canción bastante rápido. Pero la pensé durante mucho tiempo porque durante mucho, mucho tiempo quise componer una canción para agradecerle a la música todo lo que me ha regalado. Y cuando estaba componiendo esta canción conecté mucho con el primer momento en que pise el escenario, que fue cuando tenía 10 años. Y fue cantando una canción de José Alfredo Jiménez y una canción de Juan Gabriel en una pastorela. Y yo tenía un grupo de rancheros detrás de mí. Y justo en el momento en el que pise el escenario, yo sentía que me quería morir de los nervios. Pero tenía el corazón aquí en la garganta, sentía que se me iba a salir por los oídos, por los ojos, por la nariz. Las manos me sudaban frío. Las rodillas me temblaban. Y yo tenía el micrófono en la mano que me temblaba. Y nada más decía, por favor, tierra, trágame ya. No quiero cantar, me quiero ir a mi casa, me quiero ir de ahí. Pero toda la gente estaba así, esperando que yo empezara a cantar. Imagínense, pues de 10 años, una niña con un grupo de mariachi atrás. Y en eso la música arrancó y yo empecé a cantar toda nerviosa y como queriéndome morir. Y de repente terminó la primera canción. Y cuando terminé la segunda canción, que era mi última canción para cantar, Amor Eterno, yo dije, pero ¿qué es esto? Por favor, no me quiero bajar nunca del escenario. No quiero nunca bajarme de aquí, pero esto es increíble. Imagínense la cantidad de adrenalina que sentí en ese primer encuentro, donde me pude ver cara a cara con la música y con su magia. Entonces, pues, esta canción habla de ese primer momento en que la vi, en que la conocí. Me enamoré, me enamoré en ese momento que mi vida y todo en este universo cobró razón. El momento en el que me encontré con la música, que es mi religión. Y al amor también, porque con el tiempo me he dado cuenta que en la frecuencia del amor, cuando entramos y hacemos lo que más amamos hacer, pues se vuelve mágico, se potencia. Y la música me ha dado ese regalo de ver cómo en conjunto con esta frecuencia de amor tan fuerte que le tengo, de tanta pasión y tanta devoción, se ha vuelto mágico y se ha vuelto una medicina para mí y para todos ustedes también que escuchan y que disfrutan, pues algo muy bonito. Y por eso le compuse esta canción a la música, al amor, mi religión. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos aquellos que formaron parte del videoclip de mi religión en Guanajuato y en San Miguel de Allende. Para toda la gente del gobierno de Guanajuato que se portaron increíbles con nosotros, nos permitieron grabar este video en las calles y invadirlas con música. A la banda sinfónica del Estado de Guanajuato, a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Quiero agradecer a la rondalla Santa Fe de la Universidad de Guanajuato. A los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, a la estudiantina femenina de Alicante que vino desde España y nos la encontramos en la calle y también compartimos con ellas. A la banda norteña San Miguel de Allende, al Mariachi Sonido de México, al grupo de la red de coros de San Miguel Tujujú y al grupo de mujeres coristas que estuvieron acompañándome en la grabación de este videoclip. Voy a tocar ahora para ustedes esto que se llama Mi Religión. Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré, me enamoré. Desde que oí tu canto sabía que no había manera de abandonarte, mi amor. Porque toda la luz y colores de un cielo azul haces brillar. Eres tú mi religión. A veces me pregunto por qué me alejo de tu alegría, misterios e inspiración. Siento un dolor, un amargo arrepentimiento. Tú eres mi hogar. La religión en mi existir eres tú. Música tú, mi religión, una vida no basta para entregarte en mi amor. Música tú, mi perdición, una vida no basta para entregarte en mi amor. Desde que vi tus ojos me enamoré, me enamoré, me enamoré. En tu primer abrazo recuerdo que mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz. Porque todo en este universo cobró razón y en mi existir eres tú mi religión. Música tú, mi religión. Música tú, mi religión. Música tú, mi religión, una vida no basta para entregarte en mi amor. Música tú, mi perdición, una vida no basta para entregarte en mi amor. Música tú, mi religión, una vida no basta para entregarte en mi amor. Música tú, mi perdición, una vida no basta para entregarte en mi amor. Ay, me enamoré, ay, me enamoré Una vida no basta, lo sé, para darte todito, mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Y una vida no basta, lo sé, para darte todito, mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Y una vida no basta, para darte todito, todito, mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Y una vida no basta, lo sé, para darte todito, mi amor. No estuvo mi religión. Muchísimas gracias a todos, muchas, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí conectados. Bueno, quiero hacer la introducción al invitado que tengo en esta noche. Él fue fundador de Los Cojolites, es el fundador de Los Cojolites, director también de Los Cojolites. Su labor es muy importante y voy a...